Buenas regresajes ¿cómo estáis? bueno ya estamos casi en las fiestas de navidad y se va a acabar el año y este probablemente sea uno de los últimos aprendizajes ágiles pasan furios en casi dos minutos vamos a ver si lo metemos hoy en dos minutos que no va a ser pero vamos a intentar acercarnos y hoy vamos a entrar en una pregunta que lleva acompañando a la profesión desde que existe prácticamente y es cómo medir la productividad de un programador vamos a intentar responder a esta pregunta cómo medir la productividad de un programador y vamos a plantear varios seccionarios super fast and furious y vamos a ver si tienen sentido o no tienen sentido vale primero antes de empezar muy resumidamente sin entrar en grandes definiciones del libro que ya hay muchos libros por ahí que lo cuentan digamos que productividad es la relación entre lo producido que ya os adelanto que aquí va a estar el lío y los recursos utilizados donde normalmente utilizamos el tiempo vale normalmente si producimos más por unidad de tiempo se entiende en nuestra profesión o en otros sitios o en general que se es más productivo ejemplo vale supongamos que tenemos dos exprimidores para hacer un ejemplo más tonto del mundo dos exprimidores durante una hora trabajando pues el exprimidor que más humo produce pues es más productivo una obviedad de algo que ya veréis que no es nada obvio vale nuestro problema va a estar en lo producido claro la obviedad el reduccionismo más grande que puede haber en la humanidad yendo a nuestra problemática siempre que viene de una de un lado muy oscuro que es intentar comparar lo que es la programación o el desarrollo software con otras profesiones que hacen cosas físicas pero bueno no nos perdamos que se va el tiempo pues la obviedad primera es que si un programador hace código es medir la productividad en términos del número de líneas de código que produce yo recuerdo desde que empecé a programar yo la primera vez que programé fue un lenguaje que se llama Clipper que no le sonará casi ninguno los que estáis ahí luego en java y pero recuerdo que en el caso de Clipper tenía un jefe muy obsesionado con medir cuántas líneas de código hacía y hacíamos porque entendía que según la línea de código que hacíamos éramos mejores pero en nuestro caso esto es lo primero el primer mito que tenemos que derrumbar porque lo primero a más líneas de código no necesariamente obviamente he hecho más líneas de código pero no he hecho un mejor trabajo de hecho hacer más líneas de código probablemente genere un trabajo peor de hecho hasta el punto esto esto lo he visto yo en muchos sitios yo recuerdo un caso en el cual medían la productividad de los programadores en una empresa muy grande una empresa muy grande no damos más datos medían la productividad de los programadores en función del número de líneas de código que generaban que imaginéis que algunos que conocéis estos temas que hacían aquellos programadores pues copy pegaban código vale en vez de reutilizar ciertos tozos de código haciendo algo más mantenible con lo cual más líneas de código probablemente generen unos desarrollos peores entonces si nosotros medimos productividad en número de líneas de código generaremos más líneas de código con lo cual generaremos peor trabajo que nos costará mucho más trabajo mantener etcétera 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 y tampoco es menos a menos línea de código mejor porque si nos vamos a menos 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 puede ser que hagamos cosas con también muy poca calidad total que al final no sabemos cuántas líneas de código tendría que tener algo que estamos desarrollando pero sabemos que muchas 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 es malo y pocas 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 también con lo cual en definitiva medir la productividad teniendo en cuenta que lo producido son líneas de código es un error vale ahora sí hay que decir que las líneas de código son útiles para otras cosas como para ver el al monstruo que me enfrento si estoy trabajando con código legacy y luego más problemas que podríamos hablar no todos es programación de líneas de código y las configuraciones instalaciones despliegues etcétera etcétera y otros profesionales alrededor de la programación que no hacen puramente codificación y el testing y las evaluaciones etcétera 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 o sea que hasta aquí no se puede medir la productividad de un programador con líneas de código bueno antes antes que se me pase por favor si quieres ayudarnos con el proyecto de hacer más vídeos en youtube free gratis para difundir el conocimiento suscríbete y dale un me gusta que no te cuesta nada vale bueno primera opción típica y que a día de hoy yo fijaos estaba contando cuando yo a mí me pasó eso con clipper y no os voy a contar el tiempo que hace aquello no quiero ni decirlo pero es que a día de hoy 2021 prácticamente 2022 todavía hay gente obsesionada creyendo que igual que un albañil se le puede medir la productividad en función de los ladrillos que pone a un programador se le puede medir la productividad en función de la línea de código que hace y no hay nada más oscuro y nada más de mordor que eso de hecho hacerlo es un problema para el programador y para aquel que lo pide que generará un código que le costará más tiempo mantener me voy de tiempo vale segunda opción alguien pensaría bueno pues si no podemos medir la productividad en en función del número de líneas de código hagámoslo en función de los requerimientos barra historias barra tareas que hace ese desarrollador vale entonces problemas que nos podemos encontrar aquí uno obvio es que no todos los requerimientos o historias van a ser iguales de grandes entonces habrá unos más más fáciles y otros más complejos los cual nos llevaría a que claro yo he hecho más pero porque son más fáciles tú menos etcétera esa es una cosa muy rara que me va a aparecer y eso en nos llevaría a tener que estimarlos y entonces aparecería aquí el maravilloso mundo de las ponderaciones de los requerimientos barra historia de usuarios según lo que cada uno utilicéis en el contexto en el que estéis y esas ponderaciones han llamado puntos función antiguamente en el mundo más clásico puntos historia ahora pero sabemos que son ambiguas porque son estimaciones que muchas veces dependen mucho de quién las pone y que muchas veces tienen mucha incertidumbre y mucha y dependen de un montón de factores más y tampoco nos va a valer pero además el factor más importante por el cual no nos va a valer esto es porque si estamos buscando la productividad de una persona normalmente estos requerimientos o historia de usuario se hacen en grupo con lo cual tampoco nos valdría vale y luego además hay muchísimas cosas que podríamos hablar y una vez hecho algo medir la productividad imaginemos en función del número de requerimientos supongamos o historia de usuario que hace alguien y la calidad y como se han hecho pero volveríamos un poco a la problemática de antes y esa calidad que a lo mejor no está y se detecta mucho después cuando aparece un correctivo vale como medimos eso vale entonces conclusión conclusión concusión rápida hasta aquí y tampoco falta continuar más que medio de tiempo que te mueres pero bueno como es el último prácticamente del año mira respuesta rápida no se puede medir la productividad de un programador no se puede medir la productividad de un programador en términos clásicos de cómo se entiende la productividad relación entre lo producido recursos usados típicamente el tiempo tenemos hay apaños que se han hecho a los cuales yo creo que no podríamos yo creo que no podríamos llamar productividad y es por ejemplo verlo en grupo o sea tengo un equipo típicamente en agilidad esto funciona o digamos que encaja mejor y es ver cuánto hace todo el equipo pero ya no puedo hacerlo persona a persona porque de hecho es que ya como os he dicho antes no todo el mundo en un equipo hace líneas de código o no todo el tiempo las hace y es que pues tenían un montón de problemas más imaginaos que además las miráis en términos como el número de líneas de código y alguien trabaja con legacy de código que hizo otro antes que ya no está y que a lo mejor lo hizo mal es que no no tiene ningún sentido ¿vale? medir la velocidad en términos de working software o sea de cosas que termino operativas por trozo de tiempo llamado sprint o iteración no le podemos llamar productividad pero me da un indicio de si al menos va pasando el tiempo y vamos haciendo más en lo que refieren y ni siquiera en líneas de código estamos hablando de número de historia de usuario que entran y que se convierten en incrementos funcionales en el producto operativo llamado working software que podrían ser utilizados por usuarios y sería un indicio que no le podemos llamar productividad pero me daría un indicio o una herramienta ¿vale? la otra herramienta que tenéis para esto es la propia intuición ahí no lo podemos negar aunque no lo sabemos medir eso no quiere decir que no lo podamos intuir o incluso gestionar si quiere ir de alguna manera todos sabemos que hay gente que intuimos o sabemos o en un equipo el resto de los compañeros saben que hay gente que es más crack y hay gente que es menos crack o sea que aunque no tengamos un número no quiere decir o sea no todo lo que no se puede medir no se puede gestionar ¿vale? y entonces resumiendo a nivel de personas no vamos a poder hacerlo pero no pasa nada o sea no hay por qué ponerse triste a mí esto es una cosa y quería terminar el vídeo con esta conclusión creo que esto de nuevo viene por una cultura que tenemos instaurada en nuestra comunidad y alrededor es y es intentar constantemente compararnos con profesiones clásicas físicas tipo arquitectura y tipo albañilería entonces todo el mundo dice hombre pues si yo a un albañil le puedo medir el número de baldosas que pone por hora ¿por qué no se lo puedo medir a un programa? y me da muchísima lástima y cuando vuelvo a un programador lo podría extender a todos los diferentes perfiles alrededor de la creación de productos de base tecnológica pero me da mucha lástima porque no entiendo por qué incluso cuando no lo conseguimos medir se nos critica o nos criticamos o nos fustigamos o nos fustigan o como queráis verlo porque hay otras muchas profesiones que no lo hacen ¿cómo se mide la productividad de un policía? ¿cómo se mide la productividad de un abogado? ¿cómo se mide la productividad de un artista? ¿cómo se mide la productividad de un pintor? e incluso ¿cómo se mide la productividad de un investigador? ¿cómo se mide la productividad de un investigador? que está trabajando para encontrar una cura contra el cáncer es menos complicado es menos impactante es menos crítico para la suciedad la investigación para encontrar la vacuna del covid y por qué en esas profesiones no existen estos debates tan absurdos de rebajar una profesión como es el desarrollo de software a la albañilería con todos los respetos por mi parte a todos los albañiles pero por qué no comparamos con la investigación en la cura del cáncer es así nos lleva acompañando este problema de hace 30 o 40 años y seguimos con él pero eso no quiere decir que no vayamos a luchar contra él desde aquí lucharemos siempre aunque estéis siempre presentes contra el lado oscuro si no nos vemos feliz navidad feliz 2022 creo que este probablemente va a ser el último aprendizaje ágil o el penúltimo y por si acaso me despido por si no hay más y que probablemente no haya más y simplemente por favor suscríbete dale un me gusta ha ido muy bien los vídeos en youtube de casi dos minutos y llevamos para 10 pero bueno este me lo permití no pasa nada y que las criadas os acompañe ahí estamos